¿Qué es la Fiscalía de la Fiscalía? La Fiscalía se había solicitado la detención de dos personas más, una de ellas que ha sido Brizuela, a quien la Fiscalía en principio, de acuerdo a los testimonios recabados, pretende imputarle una participación en el hecho y también la detención de la señorita Varas, ya que la misma le habría brindado durante todo este tiempo los medios materiales necesarios como para mantenerse ocultos de la justicia y su accionario encuadraría dentro del delito de encubrimiento agravado. ¿O sea todos detenidos entonces? La Fiscalía solicitó tres detenciones, pero solamente se autorizó la de Camarda, que es el autor del hecho que terminó con la vida de ley. ¿Varas había sido uno de los primeros testimonios que habían tomado ustedes para el curso de investigación? No, a Varas no se la había entrevistado, ya que de todo indicaba que desde el domicilio de ellas se habían efectuado los disparos mortales. Efectivamente, se allanó ese domicilio y se secuestró un material balístico, vainas hervidas que coincidirían en principio el calibre y la marca con la que se le secuestraron en el lugar del hecho. ¿Y en cuanto a las posibilidades de detenciones de estas personas, cuál sería la situación? ¿Serían las próximas horas? Si bien estas fueron rechazadas en primera instancia, la Fiscalía va nuevamente a insistir con la detención, atento que estas personas se habían mantenido ocultas de la justicia durante todo este tiempo y entendemos que no existe un arraigo ni un domicilio fijo que pretenda, de alguna manera, desbaratar el peligro procesal de fuga. Así que, en el día de mañana está previsto la audiencia de control de detención, apertura de la investigación en contra de Camarda. Allí se va a insistir nuevamente con las detenciones de los otros dos sujetos. Se va a solicitar un plazo de investigación de seis meses debido a la gravedad del hecho, la cantidad de pericias que hay que llevar a cabo y la prisión preventiva.